Hola, soy Redi y os voy a leer algo de mi libro, Huir de mí, por el día del libro. Espero que os guste. 21 gramos Ya no puedo subrayar los mejores momentos. No sé cuáles fueron dentro de tu alma o de la mía. Te dolerá. Cada uno de sus 21 gramos. 21 razones para darme la vuelta después de conocerte. El peso de tu recuerdo enjaulado en las paredes de mi miocardio. Desde que te fuiste sigo encogiendo. Y dentro de este cuerpo ya no cabe un corazón que se sigue expandiendo en un universo tan falto de amor. Intentando buscar un hueco entre las fronteras de tu pecho. Y me esfumo. Y mi corazón se asfixia encogido en esta cárcel de costillas. Intentando ser yo de nuevo. Intentando hacer un huracán.